Estamos con el rector de precisamente de Torreciudad, con Javier de Mora Figueroa, que nos puede hablar mejor que nadie de todo esto que estamos hablando nosotros. Es la fiesta mariana en Torreciudad número 22, si no me equivoco. Sí, 22 años. ¿Y cómo se resumen esos 22 años? ¿Cómo va esto creciendo? No, empezó la cosa muy sencillita, ¿no? Con cuatro coches y dos bocadillos. Pero bueno, la cosa ha ido cogiendo cuerpo y la verdad es que la fiesta es muy grande. Y sobre todo es muy admirable, como decíais antes, que viene la familia completa, ¿no? Y hay niños recién nacidos, y hay carritos con bebés, y hay familias numerosas. Facilizamos un poco con la guardería, que por lo menos durante la misa los papás estén tranquilos. Pero a pesar de todo, después hay que darle unos hinchables a los niños, y las actuaciones que hay payasos, y la gelujiqui, y todo lo que puede ser una fiesta familiar. Me encanta que el rector del santuario diga que, hello kitty, ¿no? Que es el que va a estar también entre nosotros. La responsabilidad del rector del santuario es grande, porque al mismo tiempo lo que se hace es traer a toda la gente a los pies de la Virgen, y ser, digamos, como una especie de responsable espiritual de todos los que llegan, por así decirlo. Me parece que es demasiado decir. Es decir, yo me parece que mi papel, más que otra cosa, es ser senescal, que es una palabra que no se usa ya, que es decir, mayordomo de la Virgen, mayordomo de la Virgen, y tener las puertas abiertas a todo el mundo, más bien el corazón abierto. A la juventud, una de las cosas que esperábamos todos es que diera muchos frutos. Yo no sé si de estas reuniones, que ya, como decimos, llevan 22 años, detectan después algún fruto a... Después y durante, ¿no? Porque no se nota, pero ahora mismo hay 60 sacerdotes confesando. Se han puesto a confesar a las 9 de la mañana, y se levantarán cuando se vayan los peregrinos. Eso ya, en sí mismo, ya compensa todo lo que hagamos para... porque es el fruto más importante, más interesante. Es que habrá gente que no se haya confesado mucho tiempo, y de repente llegue aquí y diga, bueno, ¿por qué no? Que no estuvo aquí al lado. Efectivamente, ¿no? Que es lo que nos planteamos muchas veces, sobre todo cuando hay un magno acontecimiento. Que a lo mejor es un impulso muy emotivo desde el principio, es un golpe de gracia enorme, pero eso luego hay que alimentarlo y hay que cuidarlo. Y yo creo que aquí se puede vivir muy bien esto, porque en el fondo se vive en familia, y la familia es el mejor lugar donde uno puede crecer en la fe. Sin duda. Me acuerdo, me estoy acordando de una anécdota de... Hombre, lógicamente, las cosas que tienen que ver con la confesión, ni nombrarlas, ¿no? Sobre todo los curas. Pero esto era absolutamente externo, y lo contó la mujer del individuo en cuestión. Que parece que era duro de pelar, llevaba muchísimos años sin confesarse, y la mujer venga a pincharle, y que no, y que no. Y de pronto se fue, se levantó, ya mucho tiempo sentado, tardó en volver, y al volver le dijo, ¿qué ha pasado? Le dice su mujer, ¿qué ha pasado? Yo, pues nada, estaba por ahí dando una vuelta, me encontré con un sacerdote, me sonrió, y me confesé. O sea, que la Virgen se sirve de cualquier excusa para darnos la gracia de su hijo. Y además, qué bonito. Y ahí hay unas conversiones verdaderamente increíbles. Excusas muy humanas, ¿no? Un sacerdote que sonríes, la proximidad, la cercanía, eso es lo que hemos vivido en la Jornada Mundial de la Juventud con el Santo Padre. O sea, los jóvenes han visto un Papa muy próximo, muy cercano, que incluso fue muy bonito, yo estaba acordando ahora, de cuando tuvo el encuentro con los voluntarios, ¿te acuerdas? Que fue uno de los grandes momentos emotivos, el momento final, digamos, de su estancia. Y vimos cómo se equivocaba el Papa con el Padre Nuestro, y se rió, y toda la gente se rió. Claro. Es decir, un Papa muy próximo y muy exigente al mismo tiempo. Bueno, y el rincón de Torreciudad, digamos, el más importante, además, evidentemente, de la Capilla del Santísimo con ese Cristo maravilloso, es ponerse a los pies de la Virgen del siglo XI. XI. ¿Cómo es la talla de la Virgen? La talla es medieval, es románica, es guapísima, y el que diga lo contrario se verá las caras conmigo, y es morena. ¿Y por qué es morena? Pues tiene una explicación muy clara, que es el albaialde que ponían los escultores, que con el paso de los siglos produce óxido de plomo y oscurece las imágenes. O sea, toda esa cosa esotérica de las vírgenes negras es puro camelo. Pero hay una explicación mucho más bonita, que es la que yo doy a los peregrinos, que la hace Lope de Vega, pone en boca de la Virgen estos versos. Morenica me adoran cielos y tierra, porque del sol de mis brazos estoy morena. El sol es el niño Jesús que tiene en brazos. Tanto sol me ha dado de este niño hermoso, que hasta el pecho amoroso tengo abrasado. Todas me llaman blanca azucena, pero del sol de mis brazos estoy morena. Ah, qué bonito. Eso es mucho más bonito que el oscure de plomo. Esto, Javier, está... Pues sí, la verdad que sí. ¿Esto es popular? ¿O esto quién lo ha escrito? No, esto está en una obra de teatro de Lope, que se llama Los parteles de Murcia. Fíjate, de Lope de Vega. Es una romería que aparece la Virgen de Clara, que es morena porque tiene un niño en los brazos. Javier, yo no quiero que usted se vaya de aquí sin que nos diga, o dé explicaciones a la gente que nos está viendo ahora en 13 Televisión, ¿por qué se tiene que venir a Torreciudad, incluso, por ejemplo, a pesar de no ser creyente? ¿Por ejemplo? A pesar de no ser creyente, dice Inmaculada. ¿Por ejemplo? Bueno, hay muchísimos motivos. O sea, Torreciudad, como desde el punto de vista turístico, es un imán, porque hay un pasaje preciosísimo, el Lago Azul, los Pirineos nevados casi todo el año, menos ahora, y todo el entorno está lleno de joyas. Desde el Valle de Ordesa, pasando por Ainsa, que es una ciudad medieval, Roda de Isávena con su catedral del siglo XI, Barbastro... Bueno, todo esto es un sitio que vale la pena conocerlo. Eso no tiene que ver con la fe. Además, en el santuario de Torreciudad, de alguna manera inexplicable para el que no tiene fe, pero que lo siente él, hay como también un imán que atrae, que es el corazón de la Virgen, ¿no? O sea, yo, no hace poco, no hace mucho, perdón, el conductor de un autobús entró llorando en la capilla de confesionarios, diciendo, ¿por qué si yo no soy de esto? Y el santuario te pregunto, ¿qué quiere decir que yo no soy de esto? Que yo no he pisado una iglesia en mi vida, y he entrado aquí por curiosidad, y estoy llorando y sigo llorando, ¿por qué? Bueno, don Javier se encontró seguramente con un cura que le sonrió. El cura que en este caso lo dijo, cierra la puerta, y ya no sabemos más. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por... Pues nada, me voy a preparar las ofrendas, las ofrendas de los chavales, de las familias, y después inmediatamente sigue la misa. He encantado de teneros aquí, muchísimas gracias. Muchas gracias, don Javier.